Salchichas, chorizo o carne a la parrilla forman parte de la dieta diaria de muchas personas. Sin embargo, un reciente estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud asocia su consumo como una de las posibles causas de cáncer en el ser humano. Principalmente son los embutidos, es decir, carne procesada. ¿Por qué? Porque la carne procesada tiene, para su conservación, se le agregan distintas sustancias químicas, principalmente nitratos, nitritos, que son compuestos que nuestro cuerpo no digiere tan fácilmente. Si bien este alimento aporta gran cantidad de proteínas y minerales, es importante tomar en cuenta que prepararlo a las brasas o añadirle preservantes artificiales y sales de curación, como en el caso de la carne procesada, lo hace más dañino y difícil de digerir. Se estima, por ejemplo, que comer una porción de 50 gramos de carne procesada diariamente aumenta en un 18% el riesgo de padecer de cáncer colorectal. También podemos explicarle a la gente, o sea, fíjese cuánto es su consumo, no porque de repente me como un sándwich con jamón y queso, ya, uy, se me disparó el riesgo de cáncer, no. A pesar del pronunciamiento de la OMS, ¿qué medidas se toman para controlar el consumo? Veamos qué piensan algunas personas. Los estudios son, al parecer, sí tienen su fundamento, son serios. En la medida en que vos tengas una alimentación balanceada, yo creo que no hay mayor problema en consumir eso. Considero que los transgénicos, al igual que los embutidos, vienen a hacer una problemática y degeneran la seguridad alimentaria que todos deberíamos tener. Sí lo consumía bastante entre semana. Sin embargo, de ahí es este anuncio y como es la OMS mundial, sí le mete a uno un poco de miedo. Entonces, en realidad sí el consumo ha disminuido. Los profesionales de la Escuela de Nutrición de la UCR recomiendan disminuir el consumo de carnes ultraprocesadas y reemplazarlo por la ingesta de proteínas sanas presentes en las carnes sin grasa, como las magras, y en los frijoles, lentejas o garbanzos. Recuerde que hay muchos factores que propician el cáncer, como el escaso ejercicio físico o la herencia genética. Sin embargo, una sana alimentación puede protegerlo de padecer esta enfermedad y tener un estilo de vida más saludable.